No, 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 si yo pregunto, eh, oiga, que yo he preguntado, eh, es que no, es que no deja de, de parar, de pegarle y hacer probado, eh, chame, hay que, hay que, pobrecito, ánimo, ahí, tiramos la carita, a ver la carita de besugo, mirad, 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 a mamá, venga, vámonos, 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 lámonos pargasos, con la cabeza, vámonos, ahí, pargasos, No te caes el agua. ¿Ahora te vas a caer el agua todavía? ¿Ahora te vas a caer el agua? Espera, espera, espera. ¡Ceque dos! Estamos de mil putacitos. ¡Ceque dos! ¡Chequete! ¡Chequete! ¡Gramma! ¿Qué peso cuatro quijillas, no? Y medio. Cuatro quiritos y medio, señores. Debe caer la madre, compañero. Y mira cómo viene. Churro. ¡Qué el sargazo más bueno! ¡Mierda! Nada más de mi sangre. Como esto saca ya unos pocos, eh. Me trae un peso...